Funcionarios de la Policía Nacional golpearon salvajemente a los estudiantes e hicieron hincapié con uno de los líderes, el presidente de la Federación del Centro Universitario de la Universidad Yacambú. Videos aficionados grabaron el momento en que se lo llevaban detenido y aún no se le han conocido los cargos que le imputan. Pasada la medianoche y como si se tratara de un delincuente, lo trasladaron en este camión hasta el hospital militar para hacerle los exámenes médicos. Estamos golpeados, lo reprimieron fuertemente y no habíamos sabido nada de ellos. Este venezolano, a quien el rostro le quedó marcado para siempre por los predigones que recibió por parte de los militares en las protestas del año 2014 y que ahora representa una organización no gubernamental de derechos humanos, rechaza que los estudiantes detenidos sean llevados a tribunales militares. Nosotros no podemos ser juzgados por tribunales militares porque nosotros no somos militares, somos ciudadanos y debemos ser juzgados en el caso de incurrir en algún delito por tribunales de la justicia civil. Este viernes, militantes de la Unidad Democrática en la región centro-occidental del país marcharon hasta los tribunales para exigir la liberación de los estudiantes y afirmaron que se mantendrán en las calles. Desde el Estado Lara, Carlos Iván Suárez, TV Venezuela.